Adelante, diputada. Gracias, con su venia, presidenta. Y por supuesto, buenas tardes a los lacayos del Rey del Cash, a Elena Chávez, a Guacamaya Lynx y a mis compañeros de la oposición, pero de la verdadera oposición, por supuesto. Hoy le damos el verdadero nombre a la Secretaría del Bienestar. Aplaudan su creación, la Secretaría del Malestar. ¿Cómo vamos en el bienestar con México? ¿Ya hay resultados reales? Tan solo veamos las cuatro grandes pilares de la política social de este desgobierno. López, las universidades del bienestar son tu más rotundo fracaso. Te has gastado mil millones de pesos sin egresados, sin transparencia y sin profesores. Vemos a los valientes muchachos que han salido a exigir respuesta ante el abandono en el que los tienen y la preocupación de un futuro incierto y todavía tu gobierno los amenaza. En el campo ni se diga, tu gobierno desapareció 32 programas que verdaderamente funcionaban. Hablemos de Sembrando Vida. Medio millón de campesinos se han vuelto dependientes de los cinco mil pesos que les das. Y que te quede claro, estos no son empleos, estos lo que estás haciendo es sembrando pobres. López, también prometiste que tendríamos autosuficiencia alimentaria, pero tu llamada seguridad alimentaria mexicana tiene faltantes por más de nueve mil millones de pesos. La estafa maestra se queda chica ante tus corruptelas. Hoy importamos más de la mitad de los alimentos que consumimos. Eres ineficiente y corrupto. ¿Qué chico te ha quedado México? El pueblo tiene hambre y tú en un palacio eres un miserable. Respecto a la brecha de desigualdad, hoy estamos peor que nunca. Porque a pesar de tener el mayor presupuesto en la historia de programas sociales, has creado dos y medio millones de personas más en la pobreza. Lo tuyo, lo tuyo es sembrar pobres. Muchos de ustedes, diputados de Tómbola, vaya que sí lograron la transformación, pasaron de ser pobres a tener la cartera llena. Para eso se ha servido la Secretaría del Bienestar. Y claro, como bien dicen, primero los pobres, porque sin los pobres simplemente su discurso populista no funcionaría. Porque el populismo no genera riqueza, solo despilfarra lo que otros producen. Como López, que se gastó el 85% de los fondos ahorrados durante 20 años por los gobiernos neoliberales. Ahora díganme, ¿quién sí sabe administrar? Sin empleo, sin educación, ya ahuyentando la inversión, la libertad económica que tanto necesitan los mexicanos nunca llegará. Ese es el verdadero plan. Sembrar pobres, porque sin ellos ustedes no existen. Este año, pese a los 299 mil millones de pesos asignados a la Secretaría del Malestar, en México se respira pobreza. Hoy se destina el 66% del gasto público a programas sociales, dinero de todos los mexicanos. Y no has logrado sacar a una sola persona de la pobreza. Y miren, si esto se tratara de una empresa, todos ustedes estarían en la calle o en la cárcel. López, hablemos de tu banquito del bienestar, que del 2018 al 2022 ha recibido 82 robos, por un total de 143 millones de pesos, dinero de todos los mexicanos. Y no dudo que seas tú el autor intelectual, flamante rey del cash, y para robar necesitas cómplices. Como reina Basilio, inhabilitada durante 15 años por corrupción en el metro de la Ciudad de México, y aún así sigue trabajando contigo. Dos veces farsante, nos quieres tener como en cualquier dictadura, vulnerables, callados, sumisos, de rodillas y con la bota de un militar al cuello. Pero les recuerdo que este México también es el México de todos ustedes y de sus hijos. Y hablemos claro, ustedes odian lo que no son. Odian a la gente libre que progresa y crece. Por eso no han hecho nada por invertir en educación, en economía o en el verdadero desarrollo. Nuestros jóvenes hoy están desempleados y los que trabajan tienen salarios de miseria. Nos queda claro que López no sabe gobernar porque su especialidad es desviar recursos. Él no es un presidente, él es el rey del cash. Así como en Tabasco, tierra de López, donde había solamente 2.200 jóvenes sin empleo, pero el programa hoy registra más de 6.000, con más de 100 carpetas de investigación abiertas por malos manejos. López, tan irresponsable ha sido en tu administración que ya ni hablamos de la gasolina a 10 pesos. Ahora quisiéramos el kilo de tortillas a 10 pesos, tres veces farsante. Solo la canasta básica le cuesta a los mexicanos el 92% del salario mínimo. Y para la luz, para la renta, para la educación, para el agua, para el vestido, ¿de dónde quieres que los mexicanos saquen el dinero para poder vivir? Si no les alcanza con tus programas sociales, mucho menos con el empleo que no les ha sabido dar. ¿Qué es lo que esperan? ¿Que se suman en la pobreza, en la informalidad, en el crimen organizado o que se prostituyan? Lo que quieres es tenerlos secuestrados en tus programas sociales. Farsante, farsante, farsante. Concluya, diputada. Mexicanos y mexicanas, que se escuche fuerte y claro. En Acción Nacional vamos a trabajar para atraer a México el desarrollo económico y la paz social que ustedes no han sabido dar. Porque hemos demostrado que nosotros sí sabemos gobernar. Concluya, diputada, por favor.